En Vivo 16 Recorre, llegamos a la fábrica de Cerveza Oveja. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la visita. Bueno, contanos, ¿cuándo surgió Cerveza Oveja? Arranca en 2011, como un hobby, con unos amigos que me invitaron a San Javier. Después de un par de cocciones chiquitas, me largué con el primer bat de 30 litros. Y bueno, no paré. En 2015 salté de 30 a 50, y en 2015 daba 100, y ahora estamos en 500 litros por cocción. Y un montón de bares que también tienen Cerveza Oveja, ¿no es cierto? Claro, ya son casi 7 bares acá en Posadas, todos conocidos. Después pasamos la dirección, si querés, de cada uno. Y sí, de esos 500 litros que se hacen, en realidad se están haciendo hoy por hoy casi 7.000 litros de cerveza al mes para abastecer a los bares y cumpleaños, casamientos y demás. No sacamos botellas. Eso te iba a preguntar, ¿la producción entonces es para al por mayor? Sí, en barriles de 20, 30 y 50 litros. Y botellones ahora de 2 litros, que va y viene tipo una recarga de soda. Y otra pregunta, vamos ahora un poco con la historia. Me estabas contando, ¿cómo fue el primer bar? ¿Cuándo te llamaron por primera vez y dejaste de hacer cerveza para tus amigos para pasar a que se transforme en un negocio? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad fue una casualidad, como lo de hacer también, de reuniones en reuniones, en reuniones que teníamos acá en casa, de amigos que venían a probar y pagaban para tomar la cerveza. Y eso era raro, que vuelvan a pagar la cerveza para tomar. Pero era muy para solventar los gastos de la cocción y demás. En una de esas aparece uno de los dueños del que fue el primer bar, que empezó con cerveza oveja, que era James Joyce, en Costanera, frente a estación de trenes, y me pide de un día para el otro 200 litros. Y bueno, tenía que hacer 200 litros, le dije que espere 20, 25 días, hasta que hice la producción. Y ahí arrancó. ¿Y cómo es el proceso de producción? Bueno, arrancamos con una molienda de los granos, de la cebada, cebada malteada, comúnmente llamada malta. La macera, o sea, se deja en agua a 65, 68 grados aproximadamente por una hora. Eso se recircula para filtrar impurezas y demás al grano. Y se manda a hervir durante una hora. Donde se le hacen adicciones de lúpulo, que lo que van a hacer es darle aroma, sabor y amargor a la cerveza. El lúpulo traemos de Estados Unidos, de Alemania y también de acá de lúpulos nacionales. Lo que también hace el lúpulo es conservar la cerveza. Es el único conservante que tiene la cerveza de forma natural. Bueno, y después de eso se enfría, se pasa a los fermentadores. Y en los fermentadores están entre 15 y 20 días haciendo una primera fermentación, segunda fermentación. Y después va a guardar de vuelta otros 15 días más. O sea, es un proceso largo. ¿Y qué tipos de cervezas estás produciendo ahora? Y mirá, estamos con cervezas rubias, rojas, negras, alcohólicas, no muy alcohólicas. Hay un total de aproximadamente entre 10 y 12 estilos que rotan. Y en cervezas rubias las más comunes que están saliendo son las Pilsen, Pale, Trigo, La 33, que es una receta que le copié a un amigo de Monte Carlo. Y bueno, la hice propia. Después en cerveza roja son tres. Iris Red, Scottish y Belgian Red. Algunas especiadas con canela, con semilla de camar, pimienta de Jamaica. Y bueno, después en cerveza negra, Irish, Stout, Stout, Oatmil Stout. Y en amarga tenemos APA, IPA, Imperial IPA, IPA argenta. Hay un par de variedades. Tenés bastante. Bueno, y en poco tiempo fue cambiando. Pasaste de hacer en tu casa a hacer para producciones mayores. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo o a corto plazo en los próximos años? Mirá, 2018 estamos esperando. O sea, no estamos esperando. Estamos buscando en realidad ahora un lugar para mudarnos. Porque nos está quedando chico. Queremos empezar a llevar a otra escala la producción. Duplicar o triplicar lo que tenemos ahora para llegar a toda la provincia. Inclusive a provincias como Corrientes y Resistencia, que nos están pidiendo cerveza también.